Jajajaja Escuto el... Si vamos a ver... Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. Damos comienzo una vez más, como en cada domingo, a palabra autorizada. Rafael Crocinelli, mi nombre, los voy a estar acompañando hasta las 21 de este domingo 20 de diciembre. Qué rápido. Pasaron los días, las semanas y los meses de este proyecto de ciclo de entrevistas que comenzó en junio. Ya el día de hoy hemos transcurrido todo el 2020 otorgando la posibilidad de conversar con distintos actores. Y acerca de eso, hoy tenemos un programa súper cargado con muchas entrevistas de todo tipo. El menú de palabra autorizada aparece completo hoy porque vamos a comenzar con la entrevista a Ariel Sánchez, que es director del Espacio de Masculinidades de la provincia de Buenos Aires. Vamos a continuar luego con un reportaje al entrenador de Arsenal de Sarandí, Sergio Rondina. Y por último vamos a abordar lo que es otra perspectiva del fútbol y es sobre el arbitraje. Y para eso vamos a conversar junto a Ángel Sánchez. A partir de este momento y por Ecomedios AM1220 presentamos Palabra Autorizada Palabra Autorizada Con la conducción de Rafael Crocinelli Seguimos en Palabra Autorizada y como lo decíamos al principio del programa, hoy tenemos un entrevistado para reflexionar sobre todo en torno a lo que es el mundo del deporte, nos corremos de la agenda mediática, de la actualidad, del resultado, y pasamos a posicionarnos del otro lado de la línea de Cal para pensar qué cosas son las que suceden, pero no deportivas, sino también lo que tiene que ver con una cuestión más socioafectiva quizás, y un lado, el lado B, el lado más humano de los deportistas. Y para hacerlo, estamos en comunicación telefónica con Ariel Sánchez, quien es titular de la Dirección de Promoción de Masculinidades en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Ariel? Rafael Crocinelli, te saluda. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Un gusto, todo bien. La verdad que nos damos la posibilidad de conversar con vos, que sos también licenciado en comunicación, profesor en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, y la idea es que nos cuentes, y para romper el hielo quizás y empezar, bueno, ¿cómo ha sido este año pandémico tan particular que nos tuvo aislados durante un tiempo y ahora terminándolo como se puede, me imagino? Bueno, la verdad que fue un año con mucho trabajo, estar a cargo de una dirección que era nueva en términos de política pública, es una dirección que se crea dentro del Ministerio de las Mujeres, Política Antigua y Organización Sexual de la provincia de Buenos Aires, también es un ministerio nuevo, pero este tema también era novedoso dentro de la política pública. Y sucedieron algunos hechos durante el año que hicieron como que surja mucha demanda sobre el tema, entonces, bueno, ahí estuvimos trabajando con algunas estrategias más remotas o virtuales, modificando eso, pero sí, fue un año como de mucho trabajo y crecimiento también de la dirección que tengo a cargo, pero así que estuvo bien por un lado, pero bueno, fue intenso, y sigue siendo lo que todavía no terminó. Claro, sí, sí, todavía quedan algunos días, algunas semanas, así que, como decís vos, todavía resta a ver qué pasa, pero bueno, en tu caso, que hiciste mención a lo que es el Ministerio de Mujeres y Diversidad Sexual de Género, ¿cómo fueron tus inicios en esta materia, en lo que son las masculinidades? Bien, yo arranqué por el lado como más académico de la investigación, cuando me medio como buscando un poco o inquietado, si se quiere, por la temática. Quizás surge más una incomodidad personal con lo que era la masculinidad, con entender que cumpliste otros mandatos, que ya no cumplía, obviamente, y cuando estudié comunicación, hace muchos años, en la UBA, cuando estaba terminando el proceso de formación, en este momento, no había mucha materia sobre género, había un par, o sea, muy poquitas, que no formaban parte de la mirada, no tiene nada que ver con lo que está hoy, en la perspectiva de género, aunque falte, digo, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Y cursé un seminario, y hablando ahí con la profesora, que después fue mi directora, no solo de testes, sino de investigación, empezamos a rastrear materiales, encontramos a los clásicos vinculados a masculinidad, y, bueno, ahí inicié un proceso más de investigación, y de producción, digamos, de esto, de entrevistas, de trabajo de análisis de entrevistas, trabajé mucho tiempo con medios y masculinidad, y después, con el tiempo, también me fui como vinculando esto con ciertas militancias, o activismo, vinculado a la diversidad sexual, pero también vinculado al trabajo con varones. Y empecé como ese trabajo, esa doble dimensión, de escribir por un lado, todo lo que era producción teórica, pero al mismo tiempo hacer algunos trabajos vinculados a violencia de género, y el trabajo con varones, y, bueno, aquí llego, digamos, a estar a cargo de esta dirección, que tiene un poco esa doble dimensión, ¿no? Siguiendo de mismo modo, porque no tiene la pata de investigación, tiene sí una pata más formativa, de capacitación o de promoción, vinculado al desarme de los mandatos, y otra más vinculada al trabajo con abordajes integrales en violencia de género. Pero, bueno, ese es un poco el recorrido como formal. Después hay recorrido en personal que tiene que ver con cierta incomodidad respecto con los mandatos, digo, ¿no? De masculinidad, con no poder cumplir con ciertas normas, esa incomodidad que surge desde la niñez, que después en la adolescencia, quizás más vinculado a la música, de escuchar, a ciertos recorridos, digamos, por, digo, por el banco, o algo así, como que te van en cuestionamiento de esos mandatos normativos, y también, digo, yo lo pienso ahí, digo, en algún punto puse en palabras académicas, y después políticas y militantes, esas inquietudes que surgen de ciertos consumos culturales o ciertos recorridos durante la juventud y la adolescencia, que no tenían palabras hasta el principio, era incomodidad, ni buscar algún argumento. Digo, después la trayectoria educativa me permitió poner en palabra eso, ¿no? Claro, pensaba en eso. Sí, sí, una respuesta a ciertas cosas que quizás te podían llegar a generar incomodidad o no, en ese sentido, los mandatos, y para poner en contexto al oyente, cuando decís mandatos, ¿a qué haces referencia y si lo podés ejemplificar? Sí, los mandatos de masculinidad, en realidad reciben diferentes nombres, mandatos de masculinidad normativa, se habla de masculinidad hegemónica, tienen que ver con ciertos guiones, tramos que se les exigen a los varones, que tienen que cumplir para ser reconocidos como varones, ¿no? Los más clásicos tienen que ver con el ser proveedor, ser el protector, el pequeño que dice que es como el preñador, pero para mí es como el mandato constante, la potencia constante, digamos, y la autosuficiencia, digamos, el control de los cuerpos de las otras personas, y el control de sus propios, sus propias emociones que quieren. A mí me gusta decir que hay un gran mandato que engloba casi todo, más allá de que vayan surgiendo otros, que es el de la impenetrabilidad, digamos. Los varones, para ser reconocidos como varones, tienen que demostrar cierta, como que son impenetrables, digamos, ¿no? Impenetrables sexualmente, simbólicamente, físicamente, como que no tienen falla, no tienen fichura, digamos. No hay por dónde entrarle, si se quiere. Y me parece que ese es el que funciona como un mandato superior, digamos, que tiene efectos sobre los cuerpos de las propias personas que lo están ejecutando, pero también tiene efectos sobre las otras personas, digo, ¿no? Efectos que terminan siendo de violencia, de exclusión, de persecución, de disciplinamiento. Digo, impenetrable no es nadie, en fin. Entonces, a veces, la única forma de mostrar que uno es impenetrable, que uno no tiene fragilidades, es fragilizando a las otras personas, controlando a las otras personas, vulnerando a las otras personas, como única forma de demostrar que uno es esa superpotente, si se quiere. Claro, sí, sí. Y al escucharte, y ya lo engancho con la otra parte, con la parte deportiva, ¿no? Como que los deportes en general, el fútbol, el rugby, el boxeo en su medida, si bien es un deporte individual, pero como que refuerza esos valores, esas lógicas, a medida que la persona se va creciendo y criándose y adquiriendo los principios de cada espacio, ¿no? Sí, lo que hay que empezar a pensar ahí es la ligación que hay entre ciertos deportes y los mandatos de masculinidad y cuánto de eso tiene que ver con la exclusión de otras personas en esos mismos deportes. Después, yo digo, hay que desarmar una estructura que es complejísima, que es si podemos pensar los deportes de otros modos. A veces, cuando se dice que se puede pensar el deporte de otros modos y con otras lógicas, generalmente aparece la burla, ¿no? Como que le querés quitar la competencia, le querés quitar como el buen deporte que quiere, ¿no? Pero, digo, para mí hay que empezar a distinguir si ser una persona o un atleta o un deportista amateur, lo que sea, digo, ¿no? Un buen deportista amateur que se supere, que inclusive sea competitivo o gane, eso implica la facilización del otro. Que es lo que está más en la lógica, capaz que no sucede tanto en la lógica ya del juego en sí misma, sino que en la estructura que sostiene los precios. Inclusive, los precios se van a dar en entrenamiento. ¿Qué hacer con el rival, digamos, no? Y cuánto de esa lógica está muy ligada a esta... Digo, que en definitiva ciertos deportes supuestamente lo pueden hacer solo los varones, ¿no? Pero porque se diga con los mandatos de masculinía o las exigencias que tienen ciertos deportistas para demostrar no solo que son un buen deportista, sino que están siendo buenos varones, digo, ¿no? O verdaderos varones. Esto es no mostrar cierta vulnerabilidad, no mostrar cierta fratilidad. Bueno, en el punto está como bastante claro eso, ¿no? Los insultos que funcionan ahí, bueno, todo como feminizando en los casos que no cumpla con esa superpotencia. Está la espiral de la burla y el silencio, ¿no? Sí. Claro, sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa con esas situaciones? Digo, la parte, sobre todo con los deportes que son intergrupales, me parece, ¿no? Es que con los individuales cómo funciona, digamos, cierto traslado de la lógica en la que nos hemos... en la que hemos aprendido a ser los varones en esta sociedad, que es la lógica como el reconocimiento grupal, ¿no? Por parte de otros varones. Cómo se traslada eso a los equipos, ¿no? Y a los grupos y a los grupos de entrenamiento. ¿supiste? Como esa necesidad de estar como vigilado, mirado por las otras personas y pensar que mostrar cierta vulnerabilidad, inclusive, digo, no, no, digo, capaz que en la cancha o en el... o donde sea, ¿no? Pero mostrar cierta vulnerabilidad puede poner en jaque la competitividad, por ejemplo. Para mí que cambiar la lógica en el sentido. Es cambiar todo... Bueno, en algún punto serio, se está poniendo en cuestión un montón de cosas que estaban naturalizadas. O sea, hay que rearmarlo, digo. Las reglas, cómo nos entendimos. Eso implica la desaparición del deporte porque del modo en que lo estábamos comprendiendo evidentemente lejaba a un montón de personas excluidas afuera e inclusive en situaciones de vulnerabilidad y violencia, ¿no? Sí, pero al escucharte ahí entra en tensión lo que estás proponiendo, el cambio, el rever las lógicas con lo que busca y persigue la lógica más mercantil que es atravesada obviamente por el fútbol... por el deporte profesional, el deporte de alto rendimiento. ¿Cómo se hace? En ese caso, y te traigo a colación un ejemplo que hemos conversado con Paula Ojeda que es la responsable del área de género en Vélez sin querer analizar el caso pero para visibilizar las tensiones porque está el suceso de Ricardo Centurión que obviamente se incluyó una cláusula en el contrato por violencia de género y el club decidió darle prioridad a lo deportivo al rendimiento pese a los antecedentes del jugador y dijo no, el jugador va a jugar y bueno, lo que dice el área de género es secundario, de alguna forma, no puedo decir explícito pero esa tensión se encuentra. Es lo que sucede por lo general y es lo que se va a estar trabajando en algún punto para que eso no suceda que es como hablaste cuando la persona está a cargo del área de género de Vélez podés hablar con un montón de otras personas que están trabajando las cuestiones de violencia por razones de género en diferentes espacios deportivos y te vas a encontrar con situaciones similares donde se prioriza no se puede prohibir que juegue porque hay que priorizar que esté sobre todo cuando son personas como figuras o referentes dentro del equipo eso sucede no sucede solo en el deporte sucede en diferentes ámbitos las relaciones de poder siguen reproduciéndose en cualquier ámbito eso no es lo que hablaba justamente por una comisión de género de un club que les preocupaba esta situación ahora eso es como de a poco y haciendo ese trabajo y viendo cómo se cumplen no solo los protocolos porque va más allá del protocolo sino cómo empezar a construir espacios libres de violencia y cómo se debe cumplir con la ley y de qué modo también trabajamos con las personas que han sido denunciadas esto es otro tema no es simplemente si los pulsos hay visto garantizamos que estamos cumpliendo con la norma no al mismo tiempo hay que trabajar con eso para que no vuelva a repetir su situación y ahí hay todo un desarrollo de otro tipo de cuestiones dentro del club como espacio de trabajo porque la definitiva es eso para garantizar digamos este libre de violencia y estrategia no punitiva nos damos para la transformación de estas prácticas vinculadas a la violencia por razones de género digo yo ahí no 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 me desalentaría porque no se pudo cumplir el protocolo de una digo es casi como que ya sabíamos que iba a suceder eso digo eso es como de a poco se va instalando como el modo de funcionamiento de eso no es que lo resuelve inmediatamente un protocolo sino que bueno ahí ven como se encuentran con un montón de trabas y resistencia al cumplimiento a la implementación y capaz que hay que ir dando estrategias por otro lado digo de transformación de las prácticas e inclusive que no se vuelva o sea que no se vuelva a repetir no solo porque no lo repite sino porque para cualquier persona del club es inconcebible que eso suceda y no solamente para las personas que forman parte de la comisión de género claro sí 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 lo que pienso es que sobre todo obviamente que no es propio del deporte el tema de las relaciones de poder pero la área deportiva es un escenario en donde se crean sobre todo también dogmas y al crearse la figura del dogma como que se vuelve es incuestionable y todas estas cosas como que pasan desapercibidas y el mejor ejemplo en ese sentido que bueno que ha fallecido recientemente ha sido Diego Maradona como que no se separa la parte social y la parte deportiva y todos se quedan obviamente con esta última por las grandes conquistas gestadas pero que no se hace lo mismo quizás con el boxeador Carlos Monzón que se decidió retirar la estatua que se había hecho en homenaje a él una vez que se determinó que había sido que finalmente fue un femicida entonces tiene esa cosa perversa y también compleja el tema de de las masculinidades en el deporte sí yo creo que bueno lo de Maradona a mí me parece un poco más complejo digo no es solamente como un ídolo digo tíger con la construcción de la idolatría si se quiere ¿no? y que que representa para este país yo creo que ahí es como más complejo está para mí está buena toda la complejidad inclusive me pareció como muy interesante todo todo el debate que se generó digamos ¿no? si desde los propios feminismos inclusive ¿no? para mí es interesante todas las preguntas que se generaron digo la cancelación inmediata y la la romantización digamos o esto yo digo vi como más abanico digamos ahí en las preguntas inclusive en las que siguen pensando en en yo como un ídolo me pareció interesante digamos eso no digo Monzón fue tuvo un éxito deportivo pero no sé si construía la misma idea como identitaria que más sé que es lo importante ¿no? como 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 no sé si construía la misma idea identitaria de eh lo nacional vinculado a Diego efectivo ¿no? esta identidad para mí por eso es más complejo de analizar Diego y no es tan sencillo como eh separo y o no separo ¿entendés? me parece a mí digo que tiene que ver con procesos más de construcción de de la identidad común digo esto capaz que es para más largo de hecho en la mayoría de las materias que yo vi en la facultad ahora agarré todo el cuerpo de notas que que salieron para incluirlo el cuantimestre que viene porque me parece que hablar eso cómo se construye el el un ídolo popular si se quiere para mí lo que hay que pensar es porque generalmente en la construcción de ídolos populares están atravesados por por masculinidad digo por el dispositivo de masculinidad pero eso excede excede a diego si se quiere claro sí 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 y después lo que haya hecho o no hecho está ahí también la justicia funcionando claro digo y eso no para mí que quitar del lugar de 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 cuestionar como personalmente digo la gente ¿no? ¿por qué lo querés o por qué no lo querés? digo cosas así ¿por qué te generas idolatría? ¿no te generas idolatría? creo que hay una complejidad ahí que es interesante digamos para pensar como procesos culturales digo no creo no es que las feministas que o sea que piensan que Diego es un ídolo se olvidaron de la cuestión de gente ¿entendés? claro como y como le decían me decepciona bueno no sé además de esa persona tiene que decepcionar o no digo me parece que es un mundo más complejo digo ¿por qué te decepciona una persona y Nico no te es capaz digo ¿por qué era una referente? ok pero digo no sé como me parece que hay que darle más complejidad a eso y es interesante digo bueno a quien nos interesan los productos culturales pensarlo transformarlo y en algunos casos tenemos que pensar que la vida es como más más compleja y no es como una decisión voluntaria quiero o no quiero malo o bueno digamos digo es que no sé sí 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 tal cual pensamos cosas de eso ¿no? y en ese sí Ariel en ese sentido de repensar hoy hiciste mención a estrategias para emplear en el mundo del deporte en los clubes en ese sentido en lo que ha sido el trabajo en la dirección de promoción de masculinidades en la provincia ¿cómo o qué estrategias fueron pensando? ¿cuál crees que podrían ser o en las que se están trabajando desde su espacio para comenzar a implementar y cambiar lo que es la actualidad de las masculinidades en el deporte? Mirá desde la dirección lo que hicimos fue trabajar con los organismos que están vinculados a las políticas de deporte digamos tanto en provincia como en nación en provincia con la subsecretaría de deporte y en nación con la dirección de género de la secretaría de deporte y como incorporando algunos contenidos en lo que ya vienen laburando o ciertos protocolos que están haciendo contenidos vinculados con la masculinidad digamos ¿no? estuvimos trabajando en algunos clubes específicos sobre todo con quienes están acá como entrenadores ¿no? sobre todo para pensar también la dinámica del cuidado vinculado a esos varones que son entrenadores y no solo una dinámica de desarrollo de potencia y guerreros si se quiere ¿no? sino que también pensar su rol como el rol de cuidadores sobre todo pensando que son personas que están vinculadas a pibes de 13 14 15 años muchas veces pibes que vienen de otras provincias de otras ciudades digo que se van en ese lugar para ver que probar suerte si se quiere y como empezar a buscar esa dimensión digamos ¿no? en sus roles también y que no quede como separada no es que el rol reflexivo de cuidado de formación de personas digamos que no estén vinculadas a la violencia a la vulneración también es parte de su trabajo en algún punto y un entrenador también es un educador y a veces parte de esto que se concluye en doble dimensión ¿no? la educación por un lado y el entrenamiento en pos de hecho como uno decía digo se prioriza el mercado si se quiere esto pasa con el fútbol en la primera pero también pasa con los pibitos que vienen y están en digo que se prioriza con ese pibito y estoy dando el pibito porque estoy dando el pibito de 13, 14, 15 años su educación su trayectoria educativa su cuidado su contención o que juegue a toda costa sabiendo dónde puede llevar eso bueno el fútbol sabe muy bien digamos pero bueno digo es un poco ir trabajando con eso sobre todo con si trabajó desde el ministerio con algunas instituciones deportivas en lo que es Nenica en términos generales y después de mi dirección y la subsecretaría en la que está mi dirección que es la de política de género y diversidad sexual se elaboró como te dije digo articulando con con algunas federaciones o uniones de algunos deportes obviamente a principio de año hubo como mucha demanda de algunos clubes de rugby a partir de lo que pasó en un visaje pero digo la idea también fue trabajar como de manera amplia y bueno y bueno ahí vamos a seguir este año fue más como de visualizar la temática ponerla en evidencia armar algunos materiales para que vayan digo para que se vaya como poniendo ciertas inquietudes ciertas preguntas y después también el escenario más de pandemia lo que hizo fue que se recrudezcan algunas situaciones de violencia entonces tuvimos que trabajar más que la dimensión de promoción prevención desarticulación de algunos mandatos en el abordaje con varones que ejercen violencia por razones de género el año que viene la idea es a partir de algunos convenios que hicimos con algunos clubes de la provincia de algunas federaciones es trabajar puntualmente bueno con con los clubes digo directamente ¿no? y con la y con la de deporte esto el tema de varones chicos cuidados el dejarme algunos mandatos de masculinidad y viendo qué pasa también ahí ¿no? y es un diálogo yo creo que también porque no es caer como tenés que hacer esto o tenés que hacer lo otro digo gente que está vinculada al deporte que tiene un conocimiento sobre el tema que no es el que tenemos desde mi dirección entonces también necesitar dialogar esas cuestiones en pos de construir como digo vamos a evitar el mundo más igualitario libre de violencia que no generen vulneraciones que no generen inclusión la idea es un poco eso ¿no? bien bien perfecto buenísimo tener ese ese reporte la situación actual del sector y ya para para cerrar te propongo siempre terminamos con una parte más lúdica y es un ping pong a ver si pudieras elegir a cuatro personalidades que pueden o no estar vivas para una cena ¿a quién elegirías? personalidades públicas ¿no? sí siempre complica el entrevistado de esta parte vos a la entrevistada también porque la hacemos complicada también algunas jugadoras que hemos tenido bueno vamos a ir elijo a Cristina para una cena en mi casa aparte ¿no? a Cristina Kirchner elijo primero sí a Cristina Fernández elijo un personaje muy disímil a Michel Foucault elijo por fan si se quiere a Néstor Perlonger militante yo voy con dos muertos digamos que es poeta argentino militante bueno ¿a quién más pudo elegir? no se me ocurre o sea lo único que tengo en la cabeza es que hago muy personal pero elegiría también a mi marido que bueno me había fallecido y también lo elegiría para que esté ahí bien para sentarse y escuchar entonces y un traductor porque se va a complicar ahí con Foucault bueno nos enteramos por ceña bueno sigo ¿una frase? tuve días peores ¿una serie? ¿una serie? claro uno está tomado por las últimas Afterlife ¿a quién te han dicho que te pareces físicamente? no es que no tengo no me han dicho mucho eso no no sé sí símelo vos sigo nunca me lo dijeron ¿Ariel Sánchez le tiene miedo a? le tengo miedo un montón de cosas a a a pesar de todo lo que digo a 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 el el fútbol femenino si definimelo el fútbol femenino eh bueno en realidad es el fútbol practicado por 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 mujeres ¿no? no sé cómo definirlo de otro modo más que descriptivo está bien cada uno es libre ahí es fútbol digo y me gusta que sobre todo cuando dicen fútbol femenino digo bueno será algo diferente al fútbol masculino porque al fútbol masculino se le dice fútbol masculino se le dice fútbol entonces empezamos a hablar de fútbol femenino empezamos a hablar de fútbol masculino es lo único que se me ocurre decir excelente muy bueno sí 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 sigo comida preferida la comida preferida sola en lo que sea vino o cerveza vino tinto una cuenta pendiente una cuenta pendiente me gusta un montón algunas las cumplí no 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 tengo ninguna así como no no estoy pensando en viajes de algún lado pero no no tengo una cuenta pendiente estoy viviendo de modos distintos una cabala no tengo cabala una banda de música tengo fan people una canción y una Lolita de fan people y la última ariel ariel sánchez es perfecto somos varios somos varios de eso ariel pero pero bueno la verdad que te agradecemos el tiempo un gustazo poder tenerte y reflexionar junto a vos acá desde el programa que muchos oyentes se sentirán interpelados algunos quizás no entenderán pero la verdad como comunicador la responsabilidad es también visibilizar y promover estas instancias así que te agradecemos el tiempo la buena predisposición y a disposición también para lo que podamos ser útil dale muchas gracias está bueno está en la red del ministerio me parece que está bueno que mi mujer es PBA que ahí tiene hay materiales hay spots que circular para informarse para buscar herramientas y siempre yo entiendo que muchas veces no lo entiendan el tema es que pasemos del no entendimiento a buscar a ver si lo entiendo puedan estar de acuerdo después pero no a la reacción como negativa inmediatamente porque no lo comprendo creo que es esa la diferencia de posición que hay que tener frente a lo que no entiendo o no comprendo así que está bueno esto de 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 muchas gracias Ariel y éxitos en lo que venga y buen comienzo obviamente del 2021 con todo el gran trabajo que hacen en la dirección de promoción de masculinidades bueno muchas gracias para vos ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 seguimos en palabra autorizada y como lo decíamos al inicio nos damos el lujo de poder conversar con uno de los entrenadores que que más ha repercutido en el mundo del fútbol en la actualidad más vigente que nunca y ya lo tenemos del otro lado de la comunicación telefónica al director técnico de arsenal al señor sergio rondina que tal huevo como te va hola que tal buenas noches bien todo tranquilo un gusto poder tenerte huevo y lo hablamos al inicio del programa más vigente que nunca en el arce que no deja de sorprender y bueno para romper el hielo antes de meternos de lleno en lo que hablábamos en off como que balance haces de lo que ha sido tu 2020 lo que pasa que bueno desde lo personal obviamente que que bueno porque bueno sigo teniendo trabajo por suerte la familia lo que es familia directo no han sufrido consecuencias por el tema del COVID pero esto va a ser realista y ver más allá del ombligo y saber que es un año complicado para para mucha gente no solo en el laboral sino en el tema de salud de familia así que lo personal no tapa o no cubre todo lo que lo que ha pasado en el país y en el mundo así que en definitiva termina siendo un año feo como para todos si un año que encima se contrasta más con lo que fue tu 2019 con una gran campaña junto a Arsenal un tipo del ascenso como sos vos bueno en ese sentido hoy en día mirás para atrás recordás aquella final frente a Sarmiento y que que te genera recordar ese momento si a veces con el cuerpo técnico muchas veces lo hablamos miramos más allá de eso de los años transcurridos del ascenso cuando uno arrancó a dirigir y estar presente creo que nos hacía a a a cuidar el trabajo de seguir metiéndole compromiso en el club en el que estemos de cuidarlo ese trabajo y bueno y seguir creciendo seguir aprendiendo día a día en cuanto a lo que fue la final fue algo que uno desde un principio lo deseaba lo soñó lo armó como se pudo en ese momento porque el señal había descendido y estaba muy mal desde lo económico y bueno en pase el poco presupuesto que teníamos y como uno iba enviando la idea que quería para el equipo y bueno tuvimos la fortuna de conseguir ese ascenso que creo que también fue en parte una refundación del club un campeonato que que disfrutó mucho la gente era el primer campeonato sin crotona entonces la gente lo disfrutó mucho y bueno obviamente que eso nos hizo crecer y quizá bueno ganarnos un nombre o quedar en la historia del club ¿no? Sí, sí tal cual lo conversaba con Maxi Gagliardo en alguna oportunidad que él decía que recordando aquella final en cualquier momento Sarmiento estaba muy cerca de golpear primero y convertir a vos en algún momento del partido ya a más de un año prácticamente ¿tuviste miedo de perder el partido en algún momento? Sí, obvio que sí por el rival que teníamos enfrente la jerarquía de sus jugadores la experiencia de Iván Delfine en el banco creo que cayó la ataba para nuestro lugar aún en nuestro lado creo que cualquiera de los dos que hubiese ascendido estaba bien por suerte nos tocó a nosotros y podemos seguir disfrutando de este momento en primera Sí, sí tal cual y sobre lo que analizaste del rival ¿qué cosas le notaste a aquel Sarmiento en su momento como quizás debilidades o características para explotar? No sabíamos que el equipo duro compacto con el juego muy clara con jugadores de experiencia pero yo que nosotros desde lo anímico llegábamos mejor porque corrimos de atrás por cómo se dio la última fecha ganando sobre la hora en cancha de defensores que nos permitía jugar el desempate entonces sabíamos que desde la cabeza llegábamos mejor y creo que que hasta el cambio que hizo en su momento creo que era Quiroga no me acuerdo por quién nosotros estábamos dominando el juego y bueno a partir de ahí obviamente jugado por jugado sobre todo ese tiempo Sarmiento no se acorraló y tuvo su chance como para empatarlo pero bueno podía pasar eso de un lado o del otro perdido por perdido que vaya un equipo a buscar el resultado pero era un equipo que era fue sólido todo el año que tiene una idea muy clara que bueno que partidos clave que dicen no los perdió los empató y nosotros tuvimos una racha de victorias muy importante al final que nos permitió llegar al desempate ¿Coincidís con Caruso de que el ascenso es más complejo más difícil que jugar en primera? Con algunas circunstancias en otras no yo creo que cuando enfrentás a los grandes sobre todo es muy difícil yo digo que vos enfrentás al mejor equipo del ascenso y con una con buena estrategia con una buena táctica un buen plan de juego vos el partido lo equilibrás en primera cuando enfrentás a los grandes por más que tenga todo senso la jerarquía a la hora del partido cuenta entonces creo que lo futbolístico es más complicado yo lo que veo en el ascenso quizá desde afuera no estoy participando de ningún equipo sino quizá tendré una idea más clara por lo que uno vea desde la suspensión de los torneos la pandemia mucha roca mucha gente quiere tirar agua para su molino y eso hace que 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 pierda claridad o o o justicia o el torneo los torneos claro si si y ya para ir cerrando bueno has venido acá a Junín en alguna ocasión hubo algunos incidentes que que tuviste que sufrir acá en el estadio Eva Perón como fue que se dio esa oportunidad no muchas veces yo la primera vez que fui fui en el año 90 con Lidra yo estaba en el plantel de de Lidra en la C como jugador que hubo incidentes fuera del estadio dentro del estadio bueno yo como era jugador no estaba viendo el partido del lado de la platea pero había viajado en el micro con la gente y después bueno como jugador como Arsenal también he ido un par de veces también y como técnico más también claro si tuve a punto una vez de Lidra Sarmiento en el 2016 cuando me voy a Arsenal y tuve una reunión con la dirigencia de Sarmiento que después bueno terminó dirigiendo a Borruchara y te había convencido del proyecto lo que es la institución infraestructura si bueno aparte le creció más porque todavía tiene ese predio que en su momento estaba sin terminar la gente que ha pasado por ahí siempre ha hablado muy bien del club si en ese momento sí estaba convencido como para ir pero bueno eso y bueno le erraron porque Borruchara es un campañón bárbaro en su momento después bueno se terminó yendo pero en su momento lo había levantado mucho al equipo y esa vez que hiciste mención a que hubo un tole-tole ¿cómo fue y si participaste del mismo? No 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 participé es un problema de la gente de la vida que había ido para entrar por la tribuna visitante que estaba cerrada por la parte del costado de la platea donde no hay tribuna y si hubo incidentes de la entrada y después bueno por los 90 minutos de Quilombo durante todos los 90 minutos sé que no sé algo grave era de pasado pero bueno uno estaba ahí en la platea y fue un medio espectador de todo lo que fue eso no participaron no participaron bien huevo y ya la última sería un lujo poder tenerte acá ver aplicado el estilo rondina en Sarmiento en algún momento sería un gran privilegio para los juninenses pero lo que es a nivel internacional tenés la expectativa te gustaría dirigir en el exterior en algún momento hoy el objetivo es a ver si dirigir copas internacionales que es lo que nos estaría faltando después dirigir todas las categorías pasar de la D a primera división dirigir una copa internacional sería algo muy lindo pero también como objetivo es la posibilidad de dirigir un equipo grande veremos si si el de arriba tiene y los resultados los siguen acompañando si en algún momento aparece esa oportunidad si no estoy contento y feliz en el lugar en el que estoy pero bueno como todo el mundo siempre uno quiere seguir creciendo y querer renovar los desafíos ¿no? y poder estar a la altura si es cierto huevo eso hacer referencia a como fue en ascendencia Midland Cañuelas Colegiales Luján Excursionistas Villadal Minarsenal Nueva Chicago Los Andes nuevamente en Arsenal ¿cuál es el secreto más allá del trabajo la persistencia el sacrificio pero me imagino que te actualizas que estudias que te rodeaste de personas que también saben y te ayudan mucho en el trabajo pero para tener ese crecimiento constante cuál es el secreto la receta a apostar al trabajo a seguir creciendo éramos tres cuando arranqué hoy somos ocho de saber apostar al crecimiento del cuerpo técnico en invertir y por más que el presupuesto en el club que trabajemos quizá no era muy grande pero bueno uno prefería ganar menos y estar mejor rodeado para que no se nos escape ningún detalle creo que pasó por ahí rodearse de la gente que uno entiende que lo puede complementar de la mejor manera en el trabajo delegar también estar en otras cosas también y aprender a delegar parece que es un conjunto de cosas y bueno por ahora nos ha ido bien y bueno tenemos que que los resultados y los rendimientos de los equipos no sigan haciendo seguir creciendo ¿a delegar en qué sentido hacer referencia a huevo? delegar a ver cuando vos estás encima de todo de un trabajo dejá de ver otra parte de los jugadores entonces bueno armado una semana con tres personas yo tengo a Carlos mi cuerpo técnico tres asuntos de compo armamos los trabajos reducidos y cada uno se ocupa de uno y uno está todo tocando de un lado el otro más allá que obviamente lo que es táctico pelota parada lo maneja uno pero después intentar escuchar a la gente que está conmigo que me den sus opiniones más allá que después las decisiones las tome uno ante uno tenía que ir a ver tres, cuatro partidos por semana para conocer al rival porque no tenía esta tecnología o la categoría no se televisaba hoy tengo videoanalista firmo todas las prácticas antes era imposible entonces veo lo que creo justo y necesario para para el rival después tengo ya el primer día de la semana un informe detallado del rival que vamos a enfrentar tengo también todo lo bueno o lo malo o lo que trabajamos en la semana y después lo llevamos al partido las cosas que hicimos bien las cosas que hicimos mal uno aprende a delegar a partir de que vos podés tener más gente en el cuerpo técnico si somos tres como era antes se hace mucho más complicado un poquito eso me refería al tema de delegar algunas cosas bien y la última que significa porque hoy en día estás muy emparentado con arsenal pero que que lugar ocupa midland y arsenal en la vida de huevo rondina y bueno es el barrio es mi familia es donde uno se ha criado en su infancia y mis hijos siguen siendo al club y y mi señora es parte de un departamento solidario pero bueno yo creo que a mi arsenal me formó como jugador y como persona mucho tiempo como jugador acá ahora ya va a ser ya 100 partidos que dirijo arsenal el tercer año consecutivo cuarto sería con el del 2016 entonces fueron dos etapas distintas pero bueno midland sigue siendo el barrio sigue siendo la familia y los amigos arsenal ya pasó por un tema laboral el cual durante mucho tiempo uno estuvo acá como jugador y ahora como técnico y obviamente que es algo que está dividido el corazón en muchos aspectos en ese sentido claro si si tal cual huevo te agradecemos el tiempo la buena predisposición y lo mejor ojalá que puedas seguir escribiendo historia como vienen haciendo en el conjunto de Sarandí en la copa justamente Diego Maradona así que te mandamos un abrazo enorme y todos los éxitos huevo bueno muchas gracias saludos a todos hasta luego continuamos en palabra autorizada y como lo decíamos al comienzo tenemos la posibilidad de hablar hoy con alguien que también fue ex árbitro como lo hicimos al principio de la emisión de este ciclo de entrevistas junto a Héctor la coneja Valdazzi y de hecho fue él el mismo quien lo nominó y dijo me gustaría que le hagan esta entrevista a y hizo referencia a quien ya tenemos del otro lado de la comunicación telefónica y es al señor Ángel Sánchez ¿qué tal Ángel? ¿cómo te va? Rafael Crosineri te saluda ¿qué tal Rafael? ¿cómo estás? un gusto poder tenerte en el programa porque más allá de tu historia porque ya ha quedado en el pasado si bien te acompaña el día de hoy como árbitro también cumplís distintas funciones en algunos medios periodísticos aportando tu mirada profesional así que bueno vamos a intentar indagar y preguntarte a ver cómo ves el tema del arbitraje actual pero para comenzar nos gustaría que nos cuentes cómo fue que te iniciaste vos como árbitro porque por lo general uno cuando empiezas a jugar al fútbol lo hace en alguna posición y en tu caso decidiste hacerlo de la manera de impartir justicia digamos sí no fue tan así digamos yo jugué al fútbol en divisiones inferiores en Lanús en la ciudad en la que soy natural nacido ahí y bueno en un momento llega la edad de crecer y desarrollar en algún aspecto no había tanta no era tan positivo estar en el medio del fútbol no generaba tanto y bueno había que estudiar así que estudié y me recibí de radiólogo y empecé a ejercer la profesión y en una discusión en el barrio vino a vivir un árbitro que en ese momento era de primera vez que era Juan Carlos Crespi y en una discusión en una charla que tuvimos él me dijo ¿por qué no estudiás ya que te gustó tanto el fútbol? ¿por qué no estudiás el tema del arbitraje? y así fue como lo hice en el año 80 en la escuela de árbitros me recibí en el año 82 y en el 82 mejor dicho empecé a trabajar como árbitro oficial de la relación del fútbol argentino ¿te costó ese paso de jugador digamos de inferiores a pararte en otra posición? la verdad que fui aprendiendo la verdad que mi pasión es el fútbol y la pasión del arbitraje se generó con el tiempo o sea la cuestión más importante para mí era estar ligado a esa pasión del fútbol cercano a ella y bueno el arbitraje era un modo pero con el tiempo y con el recorrido con la carrera uno empieza a querer y amar esta profesión así que no, no fue complicado la verdad que no mi característica mi forma de ser no hace que las cosas que haga las haga de manera complicada y por el contrario las disfrute bastante bien y si hubiera que contextualizar representar para el oyente que quizás no te vio arbitrar a quien se parece Ángel Sánchez de la actualidad si tuvieras que elegir a alguno con cual te quedas la verdad no es medio difícil uno puede comparar estilos digamos y hoy el arbitraje en general camina casi por el mismo estilo de conducción de del control del juego basado en la autoridad del árbitro pero no en el autoritarismo del árbitro sino en el convencimiento acorde a las buenas decisiones mucho no me puedo comparar porque hoy en día tengo el rol de secretario técnico de los árbitros en Argentina y si me compara uno va a quedar medio feo pero yo creo que el arbitraje hoy en día en Sudamérica y en Argentina en particular camina por el lugar indicado que tiene que ver con el control del juego con la dinámica con esa actitud de permitir que cuando los 22 quieren jugar jueguen y cuando no no entonces me parece que ese punto de vista es lo que hoy uno ve como algo absolutamente positivo y acerca de lo que es la comparación de la figura del árbitro en fútbol y en rugby te parece que deberíamos aprender un poco de lo que es el respeto sobre todo el respeto en el sentido de que no se le habla tanto no se le discute en el rugby sino que es una una autoridad a la cual se le otorga toda la la credibilidad y el respeto que corresponde en torno a las sanciones del juego si en definitiva hoy en día se maneja uno dentro de esos esos niveles y trata de colaborar de una manera u otra con la cuestión que tiene que ver con con valorar y determinar distintas situaciones para aportar al crecimiento y al desarrollo del juego así que esa es una actitud constante claro sí 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 y también lo que uno se puede preguntar y aprovechamos el tenerte ¿cómo se entrenan los árbitros durante la semana? porque uno dice los jugadores bueno van al club siguen los entrenamientos por televisión pero de los árbitros como que más que correr uno no se puede imaginar otra cosa el que no sabe no hay hoy hay un día todo tipo de trabajo que tiene que ver con lo físico con lo técnico el árbitro entrena prácticamente todos los días por ejemplo en AFA entrena en una parte en los distintos centros de entrenamiento y después tienen las capacitaciones en este momento por el tema de la pandemia bueno todo se hace por Zoom pero bueno se está trabajando mucho inclusive en la cuestión del VAR para poder implementarlo a partir del año que viene bueno el trabajo del árbitro es constante es diario y porque el fútbol se ha transformado en algo muy profesional y el árbitro no podría quedar al margen de la profesionalización si, si, si hiciste referencia al arbitraje sudamericano y cuando uno mira los partidos donde juegan equipos argentinos y les toca ser arbitrados por jueces de otros países como que a veces se los nota más permisivos dejan que se pueda desarrollar a lo mejor un juego más brusco no sacan quizás o si o sacan en exceso tarjetas en ese sentido el árbitro argentino como que parecería marcar estar un pasito adelante del resto de los sudamericanos quizás junto al brasilero sigo con los problemas de dar nombre de valorar situaciones porque también trabajo en Conmebol soy asesor de Conmebol en los partidos de Copa Libertadores Sudamérica y no puedo hablar de las diferencias o virtudes o defectos de unos y otros una cuestión de respeto y que esto pueda salir a la luz digamos uno tiene que cuidar determinados detalles pero yo creo que el arbitraje en general sudamericano es un arbitraje importante es un arbitraje de un fútbol muy complejo y complicado por característica de esos jugadores y el árbitro sudamericano está a la altura para dirigir hoy en día con tanta planificación y profesionalización está a la altura para dirigir partidos tan importantes como Libertadores Sudamericanos Eliminatorios me parece que contamos con un plantel de árbitros en Sudamérica importante y uno lo visualiza por lo menos en todas estas fechas que hemos visto de Libertadores y Sudamericana el correcto el buen rendimiento de los mil Sí, también el arbitraje femenino que ha cobrado un gran desarrollo Sí, también hoy en día estamos viendo a chicas en Sudamérica ya cumpliendo roles de árbitro en primera división pero que en Brasil y acá en Argentina ya como asistentes también de primera división así que bueno el crecimiento y el desarrollo del arbitraje femenino es muy importante y bienvenido sea porque el nivel de las mismas se equipara tranquilamente al de los hombres y lo que es el tema del VAR ¿te parece que todavía falta seguir a lo mejor puliendo algunos aspectos porque se habla mucho del tiempo las quejas que circulan son en base al tiempo que se emplea al que atrasa quizás o detiene el desenvolvimiento del juego vos sobre eso y según lo que trabajan ¿qué opinión tienen formada? siempre hay para mejorar la verdad que siempre hay para mejorar y crecer y es una herramienta que no hace tanto tiempo que está y ha mejorado bastante pero bueno siempre hay que seguir trabajando para mejorar hay situaciones complejas muy difíciles de valorar sobre todo lo que tiene que ver con el fuera de juego determinar la parte del cuerpo con la cual un jugador puede estar adelantado y eso hay que tirar muchas líneas y eso por ahí dificulta la rapidez en la decisión pero siempre hay que entender que se aporta o se apuesta mejor dicho al acierto a la justicia deportiva entonces se demorará un tiempito más pero siempre aportando algo positivo que es algo que venía requeriendo el mundo del fútbol que tiene que ver con el acierto y no esa aparición de errores importantes que dejaban por ahí un equipo fuera de un torneo dejaban un equipo de posición de descenso o sea se priorizó el acierto por sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la dinámica de los juegos pero creo que con el tiempo esto se va a ir puliendo y mejorando ya ha mejorado bastante pero con el tiempo va a mejorar mucho más y para aquellos que dicen que le quita la espontaneidad le quita la viveza de poder a lo mejor dar un codazo o sacar ventaja de esa forma ¿usted qué respuesta le tiene? no es que eso se terminó con el VAR hemos visto en partidos de esta fecha jugadores haciendo gestos a alguien afuera y hoy día se ve todo y la imagen la imagen es fundamental la evidencia la genera la imagen y cuando ocurren este tipo de cosas seguramente van a ser observadas van a ser vistas y los árbitros van a tomar la decisión que corresponde entonces esto al contrario va a mejorar nuestro fútbol porque el jugador va a entender que debe cuidarse mucho más debería hacerlo sin la necesidad de que hubiera tecnología pero va a causarlo mucho más porque sabe que la tecnología puede observarlo y ponerle fin a su actuación en un partido determinado bien Ángel y acerca de lo que ha sido su carrera ¿le quedó alguna cuenta pendiente como deportista? la verdad que no porque bueno ya te digo mi pasión es el fútbol entré al arbitraje sin ningún tipo de expectativa y en los 27 años de carrera logré todo lo que un árbitro pueda esperar de dirigir todos los torneos sudamericanos sub 20 sub 17 copa américa mundial masculino sub 20 dirigida a final dirigir una copa del mundo la verdad que no dirigí todos los clásicos en Argentina la verdad que no no me quedó nada por hacer yo digo que fui un privilegiado en el arbitraje no son muchos los que tienen todas esas chances y posibilidades así que eternamente agradecido de esta maravillosa profesión hizo referencia a los clásicos en Argentina y se lo pregunté a la coneja y ahora se lo pregunto a usted ¿cuál considera que es el más picante para arbitrar? yo digo que hay que diferenciar lo mediático de lo que tiene que ver con los jugadores con la reacción de los jugadores yo creo que el más picante de todos es el rosarino porque lo viven de una manera muy especial en la ciudad porque en general los jugadores son de Nubel tanto desde el punto de vista de ponerse la camiseta como de de estar por ahí en una tribuna entonces y en el rosario central pasa exactamente lo mismo entonces lo viven como jugador y como hincha muchas veces ¿no? y después desde el punto de vista mediático un River Boca siempre tiene mucha más trascendencia ¿no? un error ahí trasciende mucho más y genera mucha más conflictividad que por ahí en otro tipo de clásico sí, sí, sí tal cual la coneja marcaba lo mismo e hizo la misma diferenciación así que es muy cierto y valedero y acerca de lo que también ha sido parte de su recorrido le ha tocado arbitrar a quien bueno falleció hace algunos días como Diego Armando Maradona en principio preguntarle si era un distinto también adentro de la cancha cuando lo ha visto si en algún partido le dijo algo sí, tuve la suerte de mi debut como árbitro internacional en un partido jugando para Neubel Neubel Vasco da Gama dirigí mi primer partido con Maradona en campo después como técnico de Mandillú de Corrientes y de Racing y después volvió a Boca y lo dirigí como jugador de Boca también obviamente fue el mejor jugador que yo vi pero ya te digo no solo como árbitro sino como hincha como simpatizante uno lo visualizaba allá en el 79 en ese Mundial en Japón donde Argentina sale campeón en el Mundial Sub-20 después mintiéndolo en el Napoli uno se levantaba temprano los domingos para ver al Napoli y Maradona en Italia y después bueno el Mundial 86 yo creo que Maradona fue el máximo jugador de nuestro país y bueno esto después cada uno tendrá su visión en el mundo pero para mí fue el mejor jugador del mundo y evidentemente fue para mí un halago haber compartido un campo de juego con él en una función distinta pero sin ninguna duda que haber estado en un campo de juego con él a uno le da una gran alegría y satisfacción de haber estado al lado del mejor jugador del mundo y también me imagino obviamente salvando las distancias y hasta en lo personal siento que se vio un poco eclipsada su partida física como Alejandro Sabela también le ha tocado compartir espacios sí como jugador lo vi jugar en ese estudiante maravilloso que tenía un medio campo que era Ponce Troviani y Sabela un jugador técnico un jugador de mucha jerarquía técnica y después como técnico la verdad que con su gran trabajo en la selección en el Mundial la verdad que un tipo muy querible muy apreciado por todos los que compartieron alguna situación o alguna relación en particular la verdad que también fue una pena su partida pero bueno estamos en un año complejo difícil y bueno este tipo de situaciones evidentemente nos siguen golpeando dejando de ir de nuestra cercanía gente que uno valora mucho por lo menos en lo deportivo y como persona sobre todo Alejandro ¿no? Bien, bien sí, tal cual y ya para dar vuelta a la página y para ir cerrando vamos a apuntar algo más más anímico como puede ser ¿cuál fue el mejor insulto que le pudieron haber dicho en una cancha a usted? Sí, la verdad que los insultos son muy básicos con los árbitros así que Sí, pero siempre hay alguno que prevalece la originalidad a lo mejor No, a mí la verdad que mi apellido pegaba mucho con todo y ritmaba mucho con todos los cantitos Sánchez y Sánchez compadre y entonces pegaba con eso y la verdad que no eran muy innovadores conmigo en particular y tampoco fue un árbitro muy conflictivo digamos tampoco tuve tantos problemas como para para haberme involucrado por ahí alguna característica en Córdoba por ejemplo por Teño Culeado en Paraguay te decían Curepa o sea cosas que para ellos son de alguna manera una agresión una actitud discriminatoria por el lugar del que uno viene pero la verdad que no nunca fui un tipo muy conflictivo ni tampoco tuve tantos inconvenientes como para para mencionar algún insulto en particular que haya todo insulto no nos gusta pero terminamos habituándonos y forma parte del coro de aliento de la hinchada para coronar bien bien y en algún partido le pasó de que algún jugador haya recibido una patada y que usted dijo mira si querés devolvésela que no te la cobro pero termina ahí está bien la verdad que no la verdad que no no tuve esa situación así que pero bueno y que le haya ofrecido plata para obviar algunas jugadas no tampoco por suerte no por suerte no y que lo haya invitado a pelear pos partido no tampoco ah bueno bueno usted ha tenido mucha suerte si no fue un tipo muy problemático en varios aspectos no 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 pero viste que son cosas comunes a lo mejor bueno no comunes pero que se dan son reales que pasan en algunas circunstancias dale dale bárbaro pero bueno Ángel le agradecemos el tiempo la disposición le deseamos lo mejor igualmente para vos y para tus oyentes muy felices fiestas hasta ahí la palabra de Ángel Sánchez para terminar con las tres entrevistas que teníamos pautadas para hoy en palabra autorizada y de esta forma termina otro programa así que nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo domingo último domingo de diciembre Rafael Crocinelli mi nombre ha sido un gusto poder acompañarlos en el programa que tuvo tres reportajes el máximo que hemos tenido hasta ahora y de gran calidad por cierto buena semana buen comienzo de lunes mañana y a seguir cuidándose que esto aún no terminó nos reencontramos el domingo como siempre por AM1220 Radio Ecomedios chau e en m Gracias por ver el video.